Bueno, y estamos en el Complejo Integral Los Tiburones con la profe, con Patricia Brucese. Siempre que venimos aquí hay buena información. Patricia, muy buen día. ¿Cómo estás? Buen día. La idea era informarlos a todos sobre las clases de folclore, que ya se están dictando lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde. El horario de niños es de 6 a 7 y el horario de adultos de 5 a 6, lunes y miércoles. Los lunes de 7 a 8 y los miércoles de 8 a 9. Con la novedad que vamos a empezar a dar este bombo, clases de bombo, a partir de abril. Me imagino que esto es algo que les gusta especialmente a los chicos. Sí, sí, sí. Y sienten esta necesidad de expresarse desde otro lugar, ¿sí? Y también ayuda a la rítmica en cuanto a los que están bailando ya, entonces está muy bueno sumarlo. ¿Quiénes pueden venir? Todas las personas que tengan esas ganas de superarse en cuanto a lo que es la danza y compartir. Siempre hablo de lo mismo, que el hecho del proyecto Tiburones habla de potenciar todas las habilidades, más allá de lo que uno piense que tiene. Porque a veces uno descubre cosas que ni siquiera las tenías como pensadas. Y eso es lo que pasa con la danza. Sentimos por allí muchas ganas de bailar una vez que empezamos a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor descubrimos que sí, que somos buenos haciendo tal o cual cosa. Claro, claro. O a veces pensamos desde este lugar de que no sé si yo podré y después cuando veo el grupo y cuando veo las ganas y cuando veo esta cuestión, nosotros decimos que somos una gran familia. Y entonces va de ahí que todos ayudamos a todos, más allá de que haya una cabeza, la cual dirige una clase, los alumnos tienen esa predisposición. Claro. ¿Y cómo se viene el año, el 2019 para Tiburones? Porque ustedes siempre son una caja de sorpresas. Nosotros en la parte de Soñadores del Paraná estamos con dos viajes importantes, festivales que vamos a hacer partícipes, uno en Belville, 18 y 19, en Córdoba. Ya, marzo. En mayo, perdón, en mayo. Bueno, pero bueno, sí, allá, donde se festejan 40 años el encuentro del gauchito, un festival que se hace y bueno, la trascendencia que tiene y el formato que tiene fue el que me gustó porque el niño hay que respetar los horarios de comida, los horarios de sueño, los horarios de juego. No estar en una peña que por ahí llega un momento donde el niño se cansa a 10 de la noche y está acostumbrado a irse a dormir. Estas son todas jornadas que se hacen a la tarde y son muy participativas. La propuesta, me contacté con el profesor y bueno, allá vamos, 18 y 19 de mayo. Claro, es algo diferente. Es algo diferente, sí. Nosotros también pensamos en esta cuestión de, está bueno participar de las peñas y está bueno el intercambio, pero todo un año de peñas hace que el objetivo en realidad no se cumpla, que es compartir, que es integrar, que es fomentar esto del folclore desde otro lugar. Tiene que haber algo, pero no demasiado. ¿Y el otro viaje? El otro es en septiembre, 6, 7 y 8, es en Villahuay, Entre Ríos, donde yo fui como bailarina el año pasado y dije, tengo que llevar a mis grupos, porque también va a ir Costumbres Argentinas, del grupo del Centro de Jubilados. No solamente, ahí ya tiene un formato de adulto, y también tiene parte de capacitaciones y almuerzos colectivos. Entonces, se muestran las danzas y, bueno, y se comparte desde otro lugar. Y la capacitación, sí, que es importantísima para el bailarín, el ir sumando conocimientos. No es solo subirse al escenario y hacer lo que uno sabe. Exacto, porque, o sea, vos te subís al escenario, tenés 10, 15, 20 minutos, pero hay todo un trabajo, sí, anterior, tanto del bailarín como del profesor, que está bueno que se siga ampliando, sí, no que se quede con el profesor que está dando la clase, sino que incursionar por otras danzas, otros ritmos, hace que al cuerpo y a la mente lo enriquece. Claro. Bueno, vamos a finalizar la nota recordándole a la gente que todo el mundo se puede sumar y que además es gratis. Claro, es uno de los talleres de la Muni, es gratuito. Y te quería decir el broche, que es en el mes de noviembre, la primera semana de noviembre, ya que es el mes de la tradición. Vamos a hacer una jornada donde vamos a poner un poquito de todo. Eso es acá, en Arroyo. Sí, sí, está pensada de talleres por la mañana, totalmente gratuitos y participativos, y juegos para los niños por la tarde. Y también va a haber un taller de cocina, con dos chefs a cargo, que van a hacer comidas tradicionales. O sea que ese sería el cierre de nuestro año. O sea que siempre están incorporando algo, porque esto de la cocina es totalmente nuevo, o me perdí algo. No, es nuevo, pero es por una convocatoria que me hizo un chef de Roldán, que nos vio en el país del litoral, y nos convocó para participar el año pasado. Lo que pasa es que nosotros ya teníamos la agenda y no podíamos participar, entonces él nos invitó a Roldán en septiembre, 29 de septiembre, y nosotros lo invitamos en noviembre para que venga acá, y está encantadísimo porque, bueno, él también es una persona con discapacidad, y bueno, es una muestra más de que siempre se puede, si uno quiere, desde el lugar que tiene, puede colaborar, puede integrar y puede sumarse a proyectos. Qué lindo, bueno, felicitaciones. Y que la gente se sume. Se anota aquí en el complejo. Exactamente. Lunes y miércoles a la tarde, lunes y miércoles por la tarde, a partir de las 5, y si no, de lunes a jueves, yo estoy en la pile, pero puedo tener un momento para charlar o darle una ficha de inscripción, no hay problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.